Desde San Martín de los Andes nos ha venido a visitar aquí a Trenquelauken un pescador, una persona que tiene conocimientos amplios sobre el tema del flycass y experiencia por sobre todas las cosas en el sur y también en el norte con las pescas del dorado es el señor Adrián Oso, que lo tenemos aquí presente para que ustedes puedan disfrutar de la charla que él nos va a brindar y de todos los conocimientos que tiene sobre el tema ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás Luis? Muy bien, contento de verte después de tanto tiempo La verdad, eh, bueno, viniendo un poquitito acá a saludar amigos y bueno, quería contarle a toda la gente que soy guía profesional de pesca con mosca en San Martín de los Andes, habilitado por la provincia de Neuquén y parques nacionales Voy a estar unos días ya que, bueno, no estamos en temporada estamos en Veda, así que voy a andar por acá por Buenos Aires, por Trenquelauken vamos a hacer algunos cursitos de mosca, de pesca con mosca, de lanzamiento, de charla en general también vamos a tocar algunos temas de atado de moscas bueno, todo lo que sea relacionado para la pesca con mosca en sí tanto como es para allá, para la trucha y también para el dorado, Luis y yo quiero que también nos cuente porque la gente que ha venido acá tiene la gran preocupación de cómo están los lagos después de la gran ceniza que hubo en el sur ¿Qué nos podés contar de eso, Adrián? Mirá, eh, sí, la verdad que vine también, aparte de saludar a la gente aclarar un poquitito el tema eh, traigo, bueno, información de la Cámara de Guías de San Martín de los Andes eh, han hecho estudios, ¿no? Eh, biólogos y, y bueno, está lo que es San Martín y Junín de los Andes está perfecto la gente, yo tengo montones de mails, de clientes, de amigos que llaman y preguntan porque, bueno, uno ve las imágenes que vos ves en los noticieros asustan, eh, la verdad que Villa de la Angostura le afectó, está afectado pero lo que es San Martín y Junín de los Andes yo tengo fotos actuales de ahora, de esta semana de los ríos totalmente limpios o sea, la ceniza sí cayó eh, en lo que es, eh, todo el río Chimehuin Malleo, Caleufu eso limpió todo o sea, se escurrió para, para el lado del embalse y eso está perfecto, pero está limpito, limpito como, como si no hubiera caído ceniza ¿Eh? Los estudios, eh, que hicieron la verdad es que es algo muy simple porque, bueno, cenizas volcánicas hay desde miles de años o sea que en todos los ríos lo que sí va a pasar este año que eso se juntó, se hizo una reunión con estancieros del lugar con guías de pesca de la zona se va a perder el desove de esta temporada ¿Eh? Eso se va a perder porque las truchas no están acomodadas donde tiene que, donde habitualmente desogan, no están pero eso nos va a venir hasta mejor nos va a favorecer ¿Sabes por qué, Luis? Porque no va a haber esas truchitas chicas no va a haber tanta competencia va a haber más alimento para las que hay que hay, la verdad que en los ríos de la zona hay, no digamos superpoblación pero hay una población importante de truchas, eh así que hasta eso va a venir mejor ¿Qué tipo de truchas, para informarle al que no conoce por ahí ¿Qué tipo de especie de truchas hay en lugares que vos nombraste, Adrián? Sí, tenemos, predomina la trucha arcoiris después la trucha marrón también es bastante abundante después está la perca que, que bueno, que es autóctono y también está la fontinalis que es la especie más chica de las dos y, y bueno, hay en pocos lugares como el lago Troma en el lugar es muy frío o el lago Meliquina no hay en muchos lugares después también está el salmón encerrado que eso lo tenemos en la zona del Traful lago, el lago Traful y el río Traful que eso lamentablemente aparentemente por ahora hay los dos loches de pesca que se dedican a llevar extranjeros va a estar cerrado porque ese sí está un poquitito turbio al agua pero también está el trucha marrón